Música Muy buenos días amigos, bienvenidos una vez más al noticiero de su canal InetSoft TV. Quien les saluda a Génesis Romero, transmitiendo para ustedes desde Maturín, Estado Monagas. Abriremos esta sección de noticias con información de Prensa Gobernación. La Alcaldía de Maturín realiza saneamiento profundo en el terminal de pasajeros. Con la finalidad de eliminar los focos de contaminación y proteger la salud de los usuarios, transportistas y conductores, la alcaldesa Ana Fuentes dirige jornadas de limpieza profunda en espacios internos y externos del terminal interurbano. Así lo informó el director del Servicio Autónomo del Terminal Interurbano y Suburbano de Maturín, José Maza, quien destacó que utilizaron productos libres de sustancias tóxicas para sanear baños, barandas, paredes y pisos. Desinfección Asimismo, Maza anunció que en los próximos días desinfectarán el puerto terrestre con hipoclorito de calcio para evitar la propagación del COVID-19. Señaló que también limpiarán las unidades de carga masiva y carritos por puestos que cubren las rutas suburbanas e interurbanas. Instalada en el Consejo Legislativo del Estado de Monagas, Comisión de Producción, Desarrollo Económico y Contra la Especulación. Este lunes 14 de febrero quedó instalada la Comisión Permanente de Producción, Desarrollo Económico, Comercio y Contra la Especulación, presidida por la legisladora María Gabriela Bastardo. La sesión se realizó en el Auditorio Dr. Jesús Rafael Zambrano del Consejo Legislativo Socialista del Estado de Monagas, en la que su presidente, Moisés Morón, expresó el compromiso histórico que desde ya asumirán los miembros de la Comisión para restablecer el debido funcionamiento de los sectores productivos del Estado de Monagas. De igual forma, la diputada María Gabriela Bastardo hizo un llamado a la unificación estratégica de todas las empresas y comercios del Estado, en aras de generar bienestar a la población. Mencionó la necesidad de visibilizar algunas áreas turísticas que forman parte vital del aparato económico que impulsará el desarrollo regional. Durante la sesión legislativa, estuvieron presentes integrantes del Estado Mayor Productivo del Estado de Monagas, así como representantes de Fede Cámaras, el Procurador del Estado de Monagas, Conrado Peñalosa y demás autoridades del área económica del gobierno regional. Inician talleres de formación en la Escuela Artística El Niño Simón. Con la finalidad de desarrollar las cualidades artísticas en niños, niñas y adolescentes, la Fundación Regional El Niño Simón inició este lunes 14 de febrero talleres educativos para la formación de los más pequeños, con la capacitación en lectura, escritura, poesía, teatro, música, pintura y danza. La información la suministró la Presidenta de la Institución y Primera Dama del Estado de Monagas, Sorenel Isambrano de Luna, acompañada de la Directora General de la Fundación, Diana Baisari, quienes compartieron con los 25 niños que participaron en el inicio de los talleres. Informó que el cronograma de actividades inició con el taller de lectura, escritura y poesía. El martes corresponde a música, mientras que el día miércoles impartirán pintura, el jueves teatro y finalmente el viernes cerrarán con danza. Estos talleres serán impartidos todas las semanas durante tres meses y está abierto para todos los niños y niñas que deseen participar. Motivación Por su parte, la Coordinadora de Cultura de la Fundación Regional El Niño Simón, Damaris Dimas, indicó que la planificación que están ejecutando es importante para reforzar criterios de formación en niños que poseen las cualidades de canto, actuación, danzas y otras capacidades artísticas, fomentando en ello la base para ser ciudadanos íntegros y con valores. La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, avanza con el plan de desenmalezamiento, jardinería e hidratación de las plazas Ayacucho, Piar y el Paseo Los Próceres, en el marco del plan de embellecimiento, recuperación y acondicionamientos de espacios de recreación y esparcimiento para los maturinenses y visitantes. En tal sentido, la Dirección de Ornato, de la Alcaldía, inició en la Plaza Ayacucho los trabajos de jardinería y paisajismo, así como también serán resembradas las plantas ornamentales que se encuentran en estos espacios, trabajos que también ejecutan en el Paseo Los Próceres, ubicado en la Parroquia Boquerón. La información la suministró María Ángela Martínez, directora de Ornato, quien además informó que en la Plaza Piar hicieron hidratación de plantas para contrarrestar su rigidez, efecto causado por la sequía. Martínez explicó que estarán fertilizando los suelos con abonos y productos especiales que aporten vitaminas y nutrientes a los mismos, con el propósito de fomentar mejores condiciones para las plantas en cada uno de estos espacios. Detalló que el plan de Ornato no solo implica la siembra, sino que incluye el monitoreo y mantenimiento permanente. SODI 52 desmintió presuntos secuestros de niños en Monagas. A propósito de los rumores que circularon por redes sociales este lunes 14 de febrero, el general de división Ernesto Edmundo Pérez Mota, comandante de la zona operativa de defensa integral 52 Monagas, desmintió este martes que se hayan producido secuestros de niños en la entidad oriental. El general resaltó que la Defensoría del Pueblo y los órganos de seguridad no han recibido ninguna denuncia formal referente a estos casos. La autoridad militar estuvo acompañado por la Defensora del Pueblo, Hermelinda Cabello, el mayor Freddy Pérez Almenar, comandante del Grupo Antiextorsión y Secuestro 52, y el subdirector de Polimonagas, comisionado Osvaldo Sedeño. La Alcaldía de Maturín inició este martes 15 de febrero la segunda fase del plan de recolección de basura en las diferentes parroquias que conforman este municipio. Esta iniciativa, que tiene como propósito el restablecimiento del servicio de recolección de desechos sólidos de los hogares, dio inicio en la parroquia Josepín, donde simultáneamente se lleva a cabo un registro de las necesidades presentes en las comunidades para establecer un cronograma fijo de atención en los diferentes sectores. Eliud Lares, director general de la Alcaldía de Maturín, informó que el plan lo realiza la municipalidad a través del Instituto Autónomo Municipal del Ambiente y abarca la recolección de basura en los diferentes sectores de la ciudad capital y las parroquias foráneas. Lares informó que la recolección se realizará los días necesarios hasta abarcar toda esta localidad y las otras parroquias, trabajos que permitirán posteriormente establecer las rutas para la prestación del servicio en los sectores. Con esta información terminamos por el día de hoy, como siempre deseándoles que tengan un hermoso día. Gracias.